tienes dos segundos para suscribirte comentar y dejar tu like antes de comenzar les quiero recomendar mi juego un juego para hacer roleplay les comento que aquí grabó algunas de mis escenas con la conejita chris nick hola chicos espero se encuentren bien esta vez les he traído un nuevo disfraz que no solamente podrán usar en Halloween podría ser su avatar secundario primero nos ponemos el personaje de niño que es completamente gratuito en el tono de piel le ponemos solo el torso de color blanco yo lo hago así porque seleccione este personaje pero les dejaré tres en la descripción del vídeo en cabezas le ponemos esta cuadrada gratuita o le dejamos la que tiene por defecto ya solo si tuvieran este sombrerito podrían ponerlo le ponemos el torso cuadrado que será el que dará el aspecto de cara en el tono de piel le ponemos la cabeza de color negro que será la que dará el aspecto de sombrero si usarán la cabeza normal o la cuadrada por último escogemos la playera que le corresponda les dejaré las tres en la descripción del vídeo ¡Suscríbete al canal!